Llega el mes de las disidencias sexuales y nos tomamos matucana. Les invitamos a que nos sigan y se queden con nosotras. Hay una cartelera especialmente para las disidencias sexuales. Porque orgullo es protesta. Aquí, en el Centro Cultural Matucana 100. Junio será un mes lleno de teatro. Y por supuesto que imperdible si estamos nosotras. Anota, ¿cuáles son las fechas para este mes? Comenzando el mes, llega Cadáver de Dios, de la compañía Reina Caballo. Comedia fantástica, donde dos monjas lesbianas y un joven mago encuentran el cadáver de un alien con tetas y penes. Motivando discusiones sobre género y religión. Del 1 al 25 de junio. Llega también, ciclo repertorio de la compañía Viaje Inmóvil. Con una trilogía de sus mejores obras. Aquí, en el teatro principal. Otelo. Adaptación de la tragedia de Shakespeare, donde se aproxima la obra hacia la temática de violencia de género a través de un elaborado juego de manipulación de objetos, del 1 al 4 de junio. La concepción de un ser a partir de trozos de cadáveres es lo que trae la compañía chilena Amatucana, una adaptación teatral de la clásica novela de Mary Shelley, del 7 al 11 de junio. Basada en una modesta proposición de Jonathan Sweet, la obra rescata la indignación moral hacia medidas que justifican los problemas de miseria, del 14 al 18 de junio. Manifestación de la Comida Conmemorando los 50 años de la primera manifestación trans-travesti homosexual registrada en nuestro país, llega la obra de teatro Llego a Sueltas con la compañía Teatro Sur con su sello característico. Llego a Sueltas, montaje teatral de la compañía Teatro Sur, escrito y dirigido por Ernesto Orellana y realizado con un destacado equipo de trabajo trans-travesti. El título de la propuesta cita un archivo de prensa de la época que evidencia el homo-odio culturizado y que mediante una operación que resignifica el insulto normalizado, combina el teatro contemporáneo, memoria política, cultura, homosexual y activismo de disidencia sexual. Las fechas son del 22 de junio al 9 de julio. El montaje será aquí, en el teatro principal, y por supuesto que no puede faltar. En la intimidad de la microsala, en sus últimos días, la obra artificial, y luego su nuevo montaje, Corazón. Con una narrativa sugerente y un trabajo sonoro inmersivo, Artificial estimula los sentidos y reflexiones del espectador sobre algunos de los temas que le quitan el sueño a la humanidad de hoy. Ven a verla hasta el 11 de junio. La Compañía Material trae Corazón, donde el público toma el lugar de un comité de evaluación frente a un proyecto que busca poner en escena una cirugía a corazón abierto. Del 15 de junio al 2 de julio. Y para completar nuestra experiencia teatral del mes, llega en un formato digital la ópera Les Illumination. Les Illumination es un ciclo de cámara con música de Benjamin Britten y poemas de Arthur Rimbaud. Los poemas nos invitan a un mundo donde las luces de la noche abrirán camino a la gente en las calles, los locos en las plazas, las maquinarias alucinantes y el erotismo de la psicodelia que se mezclan con el amor romántico y la sexualidad prohibida. Durante todo el mes de junio, totalmente gratis. Si aún no has venido a la exposición de Pancha Núñez, apúrate, que solo estará hasta el domingo 4 de junio y luego daremos paso a la próxima exposición. Insular, del artista Andrés Durán, propone una reflexión en torno a la crisis del humano, la precariedad, la ciudad y el paisaje a partir de la instalación de un conjunto de carpas con impresiones de vegetación urbana. La exposición estará abierta a partir del 17 de junio. Oye, se pasó Javier, mira esto, me tiene hipnotizada. ¿Qué opinas tú? Pintura, video y animación se juntan en la exposición de Javier Marti Corena, la que muestra, desde una mirada benévola, las marchas callejeras y sobre nosotres mismas. La exposición estará hasta el 2 de julio. Yo creo que a quien se le ocurrió esto fue un genio. Imagínate la explanada llena de esculturas gigantes. Se va a ver hermoso. El artista y escultor nacional Jaime Vial llega a Matucana acompañado de nueve gigantescas esculturas que se toman la explanada. Una serie de cabezas antropomórficas para ser mostradas como mensaje de salud, en especial de salud mental. Ven a verla a partir del 3 de junio. Además, en la sala Project llega Rosario Perriello, quien se inspira en la observación de la calle y sus habitantes durante el estallido social del año 2019, a través de una serie de indumentarias de camuflaje. El montaje llega al 8 de junio. El Departamento de Educación y Mediación les tiene para este mes varias funciones escolares. Así que, atención profes, con las siguientes fechas. Ven con tu curso a ver las obras del ciclo de la compañía Viaje Inmóvil, que comienzan el 1 de junio con Otelo, luego Frankenstein el 6, 8 y 9 de junio, y por último El Chef el 15 de junio. Para mayor información, comunícate al correo pem.m100.cl Profes, educadores de párvulo, educadores diferenciales, psicopedagogues, asistentes de sala, ojo con el taller que viene a continuación. A través de una metodología lúdica y experiencial, se invita a los participantes a explorar diversas técnicas de la narración oral. El taller de Omar Saldivia te ayudará a sostener la atención, emocionar, comunicar e inspirar, así como servir de medio para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Para mayor información, escribe al correo pem.m100.cl Vuelven al cine de Matucana dos exitosas cintas nacionales, además de dos festivales, entre ellos nuestro querido Festival Amor. Brujería. Tras el asesinato de su padre, Rosa Raín, una niña bulliche, llega buscando justicia donde Mateo, líder de una misteriosa organización de brujos, la recta provincia, del 31 de mayo al 11 de junio. Blanquita, inspirada en el caso Spiñak que remeció al país, narra la historia de una adolescente que vive en un hogar recogida y es testigo de un escándalo que involucra políticos, empresarios, hombres poderosos que son parte de fiestas sexuales. Del 14 al 25 de junio. Vuelve el Festival de Cine Europeo en su versión 25 con lo mejor del cine europeo en el cine Matucana 100, con la finalidad de que los adictos al cine puedan disfrutar de este evento de manera gratuita. Del 15 al 25 de junio. Posicionado como el certamen competitivo de cine LGBT+, del país, desde el 2016 se ha propuesto exhibir los títulos más interesantes y singulares que exponen la diversidad sexual y en esta octava edición ofrecerá un espacio inclusivo y seguro donde la programación y sus actividades inviten a todos los sectores de la sociedad a acercarse al cine y la cultura LGBT+. Por todas aquellas disidencias que lucharon por nuestra libertad y respeto, hoy pisamos fuerte y resistimos porque esta vez somos nosotras quienes escribimos y contamos nuestra historia. No te pierdas esta programación especial en el mes de las disidencias sexuales aquí en el Centro Cultural Matucana 100. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!